Hola, soy Ratillo y yo creo que mi mayor defecto es que soy demasiado sincera. El mínimo son 30, contra plano y cenital. Y si quieres por 40 te hago también un nadir. Ay, ay, no, no, espera, corta, corta, que todo era para el casting de Miss España. Es que se me va la olla. Me arrancaría el corazón de tanto amor. ¿Te gusta? Sí, pensaba que me ibas a llevar al bar de siempre. ¿Qué pasa? He pedido un postre especial. Sorpresa. Joder, qué putada coño. Pues que le den por culo, tío. Te vienes a currar al bar y ya está. No, me encanta la hostelería, ¿eh? Perdona, es que no sé. ¿Y si nos vamos a vivir juntas? Bueno, mira que da igual. Que lo siento mucho, Mauricio, pero que no, que no. Que lo vengo pensando desde hace mucho tiempo, ¿eh? Alba, te lo estoy diciendo en serio. Mira, uno que se se vendría. Ya, el hambrebo ese, ¿no? Ey, que suena un amigo, vale, ¿eh? Una mirada no dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Mira, si no tienes dinero, que te planifique tu madre, que yo no tengo para perder todo el día.